En esa creo, amén Una cosa yo sé, y en esa creo Que yo era ciego, ciego, ciego y ahora veo Una cosa yo sé, en esa creo Que yo era ciego, ciego, ciego y ahora veo El peor de los ciegos es todo aquel Que teniendo la vista no pueda ver El peor de los ciegos es todo aquel Que teniendo la vista no pueda ver Una cosa yo sé, en esa creo Que yo era ciego, ciego, ciego y ahora veo Una cosa yo sé, en esa creo Que teniendo la vista no pueda ver La cosa yo sé, en esa creo Que yo era ciego, ciego, ciego y ahora veo Una cosa yo sé, en esa creo Que yo era ciego, ciego, ciego y ahora veo El peor de los ciegos es todo aquel Que teniendo la voz, en esa creo, ciego y ahora veo Que yo era ciego, 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 ciego y ahora veo Con aceito, ciego y ahora veo Que yo era ciego, ciego y ahora veo Que yo era ciego, ciego y ahora veo Sálvase, mi alma perdida, por eso te amo, con el corazón. Sálvase, mi alma perdida, por eso te amo, con el corazón, con el corazón, con el corazón. Sálvase, mi alma perdida, por eso te amo, con el corazón. Sálvase, mi alma perdida, por eso te amo, con el corazón. Sálvase, mi alma perdida. Sálvase, mi alma perdida, por eso te amo, con el corazón. Amén. Y ser una habitación tuya, Padre. Te amo las gracias, te amo la honra, te amo la gloria, te amo la alabanza. Cada hermano, cada hermana está agradecido, Padre. Estamos contentos, Señor, de que tú has cambiado nuestra naturaleza. Ya has colocado tu naturaleza divina. Te amo las gracias, porque ya no está más el deseo de pecar, el deseo de mentir, hasta más el deseo de adulterar. Es lo que está el único deseo, Padre, de servirte a ti, Señor. Amén. Amén. Te amo las gracias, te amo la honra, te amo la gloria. Amén. En este nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 aquí el lugar mi hermano Bélic estuvo testificando hoy día hay una iglesia establecida así que a él le damos la honra y le damos la gloria amén y gracias por los padres casi me como uno me aguante amén también veo a aquel hermano Dino Torres amén Dios le bendiga Dios le guarde y Dios su amparo y su fortaleza nos sea guiando voy a hablar sobre un tema que estuve muy preocupado el día martes en la noche yo me despertó en la amanecilla estoy orando después seguimos orando en la amanecilla y Dios nos ayude mi hermano para que este nuevo año sea un mejor año y el tema va a ser Dios como sabía yo a quien ha llamado y a quien no ha llamado hermano Branca se hace esa pregunta porque él se puso a criticar y lo que más está en nosotros es la crítica el domingo es continuar hablando de la crítica pero hoy día a veces los cristianos en vez de tener más amor somos más criticones así que ya mi hermano Branca dice Dios como sabía yo a quien ha llamado y a quien no ha llamado ya se juzgamos por lo que sabemos ya se juzgamos por lo que vemos y ya se nos juzgamos por lo que Dios tiene en la persona amén así que agarremos Padre te damos las gracias y ya hemos introducido parte de este título Padre de este pensamiento profético que tú mismo hablaste y tú mismo corregiste te damos las gracias porque tú nos diste un profeta que él nunca ocultó nada ni aún sus errores ni sus fallas y él nunca se sintió mal sino que más bien él deseaba en lo profundo de su alma aunque viera tantas cosas negativas él deseaba no criticarlas Señor te amamos y te bendecimos te damos las gracias porque tú nos diste un profeta para esta última generación en la cual no andaríamos en el aire Padre ni andaríamos tras un pensamiento negativo sino que andaríamos en las promesas de tu palabra y lo más grande Padre que tú nos enviaste a este siervo y él nunca se colocó él por delante él siempre te colocó a ti por delante al único Dios que debéramos servir amar y adorar es al Señor Jesucristo pues te ruego Señor que cada hermano y cada hermana sea tú bajando y dándole la revelación esa revelación que ningún hombre la puede darla solamente tú la puedes darla le damos las gracias ahora nos entraremos a tu palabra en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén Mateo 16 versículo 13 viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo preguntó a su discípulo diciendo ¿quién dice los hombres que es el hijo del hombre? y ellos dijeron unos Juan el Bautista otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas y él le dijo ¿y vosotros quién decís que soy yo? y respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente entonces le respondió Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del ADE no prevalecerán contra ella y a ti y a ti te daré la llave del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos Señor bendice tu palabra Señor si está en tus planes en tu propósito continuar Señor con lo que el domingo tú nos dabas cómo podemos llegar a ser perfectos y eso es lo que deseamos Señor sabemos que ninguno de nosotros va a querer ser perfecto porque nos vamos a ver lleno de fallas lleno de críticas pero tú dijiste ser perfecto como mi Padre que está en los cielos es perfecto así que la perfección no es de nosotros la perfección viene de ti Padre que tú nos llamaste Señor que tú nos escogiste Señor y si tú me escogiste me llamaste traerás perfección a este cuerpo entonces no confiaremos en nosotros confiaremos plenamente en el que nos llamó el que nos escogió y ese fuiste tú Señor porque tú nos escogiste tú nos llamaste antes de la fundación del mundo y antes que este mundo fuese mundo tú colocaste mi nombre en el libro de la vía del Cordero y hoy estamos aquí Padre para manifestar tu nombre estamos aquí para manifestar tu palabra y llegar a ser criaturas vivientes de este siglo que va en decadencia de este siglo que cada día va más perdido tú levantarás una generación de creyentes verdaderos engendrados por el Espíritu Santo así que te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo amén amén tomamos asiento mi hermano quiero dar gracias antes de entrar a la palabra dar gracias al Señor Jesucristo por el día miércoles que hicimos una ofrenda de emergencia mi hermano debido a que nuestra hermana haitiana madre de nuestro hermano Moisés Paul se quemó mi hermano se estalló una estufa o sea una cocina menos mal que la cocina era de un galón de 5 kilos quedó muy quemada y el hermano Rodrigo me decía que la cocina del lado había quedado bastante dañada y ellos mandaron muchos saludos mi hermano estaba muy contento yo también estaba más contento que ustedes por la ofrenda que se hizo mi hermano amén se hizo una ofrenda que para hacer un día miércoles no se pensaba pero fue Dios mi hermano se hicieron 215 mil pesos mi hermano más se le dio mercadería así que esperamos que la gracia del Señor Jesús Cristo les sea ayudándole amén ¿cuándo están contentos mi hermano? amén amén tuvimos grave esta semana al hijo de nuestro hermano Marcos Tobar los médicos nos daban ni una esperanza de vida para él y la hermana Elizabeth y alguna hermana más que no recuerdo el nombre la me llamaron por teléfono y ya no podía hablar este jovencito estaba en un estado que no había esperanza mi hermano y así que le dije hermana Elizabeth póngale el teléfono porque no podía hablar lloramos mi hermano y lo llamamos que si él tenía algo que arreglar con Dios que arreglara que se arrepintiera que buscara a Dios y luego oramos mi hermano oramos mi hermano y al otro día estaba bien y no solamente fue la bendición para él sino que había tres personas más que estaban graves también fueron sanados eso eso le demuestra mi hermano que Dios es nuestro gran sanador a veces las cosas que son imposibles para Dios son posibles así que este joven estaba perseverando creo aquí vino bastante tiempo y luego ha estado perseverando detrás de la congregación de nuestro hermano Pedro Perarta en un campamento que hay en esa zona así que le esperamos que Dios en su gracia le siga ayudando amén así que yo quiero decirle que hay un Dios real y verdadero y si hay un Dios real y verdadero y él quiere que seamos perfectos vamos a ser perfectos entonces ¿cuántos desean ser perfectos? amén que Dios sacara todo lo que nos molesta sería una gran bendición pero lo que tiene que mirar que lo que tenemos que mirar a nosotros esta tarde que nosotros imposible que vamos a ser perfectos pero es la carne pero en el Espíritu somos perfectos amén porque ahí adentro está el Espíritu Santo amén esta carne que está aquí afuera está condenada está bajo muerte lo único que la va a salvar es que Dios la transforme amén y dice que Dios que la va a transformar en un abrir y cerrar de otra amén pero esta carne por naturaleza es rebelde es soberbia amén dice romano dice que es enemiga de Dios mi hermano amén es la carne estoy hablando amén pero si Dios ha colocado adentro de esta carne el dejó una habitación para que el habitara amén 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 y si ahí adentro en esa habitación llamada corazón y más adentro de su alma tiene que haber alguien que esté gobernando ahí adentro entonces si esta tarde está el Espíritu Santo gobernando ahí adentro y el Espíritu Santo lo ha sellado mi hermano ha sellado ese libro el veredío yo no tengo ningún problema con usted ni ustedes tendrán ningún problema conmigo que viene esta fiesta y vamos a caer en trago no tengo ningún problema con usted ningún problema conmigo que viene esta fiesta usted se va a dedicar a bailar y se le van a caer la cenza cuando estábamos en denominación lo advertían vienen las fiestas en cuise y esto y esto porque muchos de ellos los veíamos botados en el camino los veíamos borrachos otros engañando a su esposa pero yo creo con los creyentes verdaderos nacidos del Espíritu Santo no hay problema no están todos contentos todavía estoy hablando de los creyentes nacidos con el reino porque Dios ya está orando adentro ya ha tomado el control y ha tomado el dominio amén y usted mi hermano quizás en esta tarde alguno de ustedes quizás diga señor yo no veo todavía que tú hayas tomado el control de mi corazón pero estoy creyendo por fe que tú lo vas a hacerlo una cosa es ser sellado una cosa es ser confirmado y otra cosa es creer que va a ser confirmado amén pero tienes que creer en otras palabras tienes que amar a Dios y el que ama a Dios mi hermano la otra naturaleza va quedando afuera amén amén entonces terminando el mensaje que estamos predicando es el libro de los hebreos el capítulo 5 y 6 del libro de los hebreos entonces como le explicaba el martes me sentí pocas veces me siento inspirado a despertar en la noche levantarme orar después levantarme de nuevo y orar yo vi que era Dios y luego me puse a leer y esto lo he leído varias veces pero me llamó la atención hermano Dios como sabía yo a quien ha llamado y a quien no ha llamado porque su siervo se encontró con una persona y dijo como tu señor puede soportar todo esto y esto y esto y por eso que me llamó la atención le puse ese título y voy a sacar un folleto de evangelización mi hermano ya lo mandé a sacar dice su siervo página 174 párrafo 162 la mitad adelante si todos vamos a la iglesia pero hay algunos que tienen vida esos son los que tienen la revelación de Jesucristo en su corazón no es porque tiemble porque brinquen no es porque se unen a la iglesia más bien por la revelación Dios lo ha revelado a él miren lo que dijo quien dice los hombres quien es el hijo del hombre uno dice que tu eres un profeta y algunos dicen tu eres Elia y algunos dijo pero quien dicen ustedes y Pedro dijo tu eres el Cristo el hijo del Dios viviente eso no fue de esos labios él dijo bienaventurado eres Simón el hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre tú no aprendiste esto en alguna en alguna ética bíblica o en algún seminario teológico bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en el cielo te lo ha revelado así que usted puede leer en la biblia puede repetirlo pero si Dios no se lo ha revelado va a ser un simple metal que resuena porque no te reveló carne ni sangre sino que mi padre que está en el cielo te lo ha revelado y sobre esta roca amén edificaré mi iglesia entonces sobre que estadificar la iglesia del viviente sobre la revelación en su palabra sobre la revelación del misterio que está escondido en su palabra mire y las puertas del infierno o del AD no prevalecerán contra ella o sea si un creyente Dios baja el mismo del mismo cielo y le da la revelación en su corazón no hay ninguna puerta aquí del infierno hablemos puerta aquí del infierno demonios camuflados hablemos de de fiesta de baile de mujeres de alcohol de homosexualismo lebianismo no hay ni una puerta que pueda agarrar a un creyente porque ahí ha bajado la revelación por eso que mi hermano Eliel Mardone que está aquí me ha dicho tuve que dejar el trabajo ahí en Calama porque con los amigos que estaban trabajando con él llevaban dos y tres mujeres y entonces a ella no puede estar un creyente amén 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 entonces él tuvo que tomar una excepción y venirse y quizás sin esperanza de trabajo y quizás le han hablado que allá había mucho trabajo mucho bienestar pero los amigos llegaban curados llegaban con dos tres mujeres y querían que también participara y usted dirá pero si soy hombre pero antes de ser hombre somos creyentes y allá pues dígame amén cuántos aquí son creyentes yo no estoy hablando que si son hombres estoy hablando de si son creyentes aquí vinimos a tratar con creyentes verdaderos creyentes que ninguna puerta del infierno va a prevalecer contra ella ninguna puerta del infierno va a vencer a un creyente no lo están creyendo ni una puerta del infierno ni una mujer desnuda ni un hombre desnudo nada te va a prevalecer mi hermano porque dios baja al corazón ya por más despierte dios le ayude después de que lo están mirando alrededor del mundo amén amén por lo menos diga amén por más no se me ponga triste ahí con la cara larga me ojado mi hermano saque esa cara de demonio el demonio le tiene así mi hermano le tiene prisionero saca mi alma de la cárcel el diablo está encarcelado mi hermano y te impide que tú digas amén porque la inmundicia todavía está ahí adentro todavía está el deseo ahí adentro pero hay un Dios que puede matar esa naturaleza amén y la única manera que Dios mate esa naturaleza es que tú desees ser muerto amén 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 estoy citándole alma encarcelada hoy mismo Dios tiene que matar esa naturaleza que te hace pecar hay hay una naturaleza mi hermano que también te impide decir amén 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 pero deja de mirarte a sí mismo mira a Cristo y ten confianza que el que comenzó la buena obra es la fe personal amén amén gloria a Dios si usted es cristiano en esta mañana porque pertenece a la iglesia usted está perdido si usted si es un cristiano porque usted ha pasado de muerte a vida usted está libre de juicio porque Dios te sacó de la muerte que muerte del adulterio de la fornicación Dios te sacó de la muerte porque Dios mató ese deseo que te hacía caer eso dice el alma encarcelada usted no tiene miedo de morir yo quiero morir mi hermano pues lo que Pablo decía cada día muero pero como si Pablo estaba lleno del Espíritu Santo y cada día la palabra lo estaba matándolo pero en su cuerpo él estaba siendo vivificado mi hermano amén 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 gloria a Dios amén mi hermano si usted es un cristiano porque usted ha pasado de muerte a vida estamos dice la escritura muerto en vuestro delito y pecado pero él no dio vida no había esperanza para mí pero cuando Dios me sacó de ahí mi hermano cuando lo creen así mi hermano cuando nosotros en el 75 76 estamos predicando que el hermano Branham era el nombre eterno y nos dimos cuenta del error que estábamos cometiendo y llevaba un mes predicando pero a full y nos dimos cuenta con hermano Perarte y algunos hermanos más donde íbamos y lo primero que yo hice mi hermano tomé mi biblia y me fui a ese cerro de la laguna Karen y estaba listo en la roca para tirarme yo lo único que quería era matarme porque estaba negando el nombre del señor jesucristo estaba tomando el nombre de william barrio branca creo que me entiendan pero en eso estoy listo arriba para tirarme y siento una homina que vas a hacer vuelve a leer la biblia oh hermano uno sabe de donde dios lo ha sacado amén amén bendito eres padre amén amén gracias padre entonces si dios permitió mi hermano en el 76 que no me matara también tenía 13 años cuando tenía listo aquí y también dios me habló y uno sabe que dios le ha hablado oh dios me ayude dios no de gracia cuántos están contentos mi hermano cuántos dios le habla dios dios lo está hablando diariamente dios lo está hablando a cada momento de una forma muy sencilla puede ser un pensamiento muy sencillo muy audible que dice no hagas esto mira la biblia dice esto y entonces quien que me está hablando el diablo no te puede hablar el que te pueda hablar de la biblia y llevarte la biblia solamente el espíritu santo porque él es nuestro guía un día iba en mi vehículo y el señor me dijo no no vayas a echar benzina y ándate la otra ay yo pero uno como es porfiado uno este estarudo no no me queda mejor la otra y la verdad que la otra me queda más cómoda pero dios sabía lo que venía y agarré un charade mi hermano y lo metí desde un camión lo hice desarmado cinco años me costó la gracia de vivir endeudado de vivir con la casa dos veces mi hermano embargada de vivir con problemas que ya no lo soportaba amén y hasta que un día llamé al hermano Juan Carlos su abogado y me fui a entregar a la cárcel yo sé lo que significa eso usted desobedece a Dios la tiene que pagar caras y ahí llego a entregarme y me dice el actual tienes tienes orden de arresto y que estáis haciendo aquí y ahí me meto los datos y tu carnet no lo andaba sin carnet andaba predicando en granero y llegué sin carnet y me dijo mira hazlo por última vez anda donde se varón y humillate entonces Dios sabe cuando nosotros cometemos un error tenemos que reconocer 5 años me costó y aquí los hermanos saben lo que me sucedió del 83 al 88 como la pasé con la familia con la iglesia amén que ya estaba dispuesto a entregarme adentro trabajar y le dije los diáconos tienen que buscarse un hermano que les pediste Dios sabe que usted no se la puede llevar pelada si usted falla y no obedece la mano de Dios aprieta yo no sé si lo puede creerlo quizás estés pasando por una apertura y Dios te habló y no obedeciste que se quiere decir no te la vayas peladita amén no mi hermano con Dios no se juega a Dios le encanta que le obedezca y él no habla dos veces habla una vez entonces cuánto queremos esta tarde ser perfectos en otras palabras cuánto queremos esta tarde que Dios me hable una vez y no más que yo entienda recuerda el camino de un transgresor es duro amén 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 como decirle como decirle oh no el camino del transgresor es duro el camino de un pecador es duro si Dios tiene un llamamiento lo va a apretarlo por más que quiera huir no hay manera aunque Jonás quiso huir quiso escapar pero él se dio cuenta que que todas las penurias todo lo que estaba pasando en el barco toda la tormenta que estaba viniendo era él el causante amén amén entonces dijo tíreme al mar termino con esto esta vida de porfía de sufrimiento mejor prefiero morir aquí y veces de menor tormenta y a veces pensamos que tenemos problemas en el hogar tenemos problemas y le queremos echar la culpa al otro y somos nosotros mismos aguántense mi hermano Dios le ayude amén ¿cuándo estamos contentos mi hermano? ¿cuántos deseamos cambiar entonces? amén Dios lo hace pasar a cada creyente por experiencia por porfía para que aprendamos la lección y él quiere que si uno pasa por ahí que ustedes no pasen si usted es un cristiano porque usted ha pasado de muerte a vida usted está libre de juicio en Cristo usted ha llegado a la perfección siempre amén porque la palabra lo ha siendo perfecto amén Dios no puede ver ninguna cosa usted dice bueno será que alguna vez cometeré algún error seguro pero usted no lo hace voluntariamente ahora vamos a entrar en eso unos minutos porque aquel que peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por el pecado amén entraremos en eso en esta noche leamos solamente un par de versículos más sobre esto para que nos sintamos mejor por haber avanzado un poco más muy bien dice porque es imposible que los que una vez fueron iluminados amén está hablando de creyentes amén amén de creyentes que han sido llamados este mensaje amén y han sido iluminados Dios le ha revelado el nombre de Jesucristo se han bautizado han caminado amén amén porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y hechos y han sido y gustaron del poder gustaron del Espíritu Santo amén gustaron de la palabra amén porque el Espíritu Santo viene para toda persona amén amén gustaron de los dones celestiales amén y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron y gustaron de la buena palabra de Dios y del poder del siglo vinidero y recayeron amén amén cuánta gente va a la iglesia persevera en la iglesia está un tiempo se afirma y otro tiempo recae y llega a lo más bajo después se levanta de nuevo están gustando están siendo partícipes del Espíritu Santo pero recaen amén y recayeron sean ellos mismos ven renovados para arrepentimiento llegaremos a eso en Hebreos 10 y de allá para acá para mostrar lo que es esto amigos vamos adelante adelante a la perfección amén cuántos quieren seguir adelante amén hoy estamos sin excusa no tenemos excusa en lo absoluto amén el Dios del cielo apareció en estos posteros días y está haciendo las mismas cosas que hizo cuando le estuvo aquí antes amén cuando estuvo sobre la tierra Él lo ha probado lo estamos viendo por esta Biblia y ustedes estudiantes saben esto que hemos tomado milagro por milagro señal por señal maravilla por maravilla que Él hizo con los hijos en el desierto las cosas y las señales que Él hizo las cosas que Él hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra manifestado en carne y las mismísimas cosas está haciendo hoy por eso que Dios nos permite a usted y a mí orar por un enfermo y ser sanado nos permite orar por una hermana que tenía cáncer y fue sanada de cáncer nos permite orar por el hermano de afuera y Dios lo sana Dios las mismísimas cosas creyentes como usted y yo que estamos perdidos en delitos y pecados Dios lo está cambiando y lo que Dios lo está cambiando estamos gozosos estamos alegres saber que no estamos perdiendo el tiempo espero que Dios le dé fuerza mi hermano amén amén aquí está la palabra para vindicarlo aquí está la cosa para decir que está correcto que lo hace correcto aquí está el espíritu de Dios para obrar lo mismo por tanto nosotros estamos sin excusa amén amén gloria a Dios amén 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 porque cual menos cual más un hermano un hermano quien sea orado por alguien Dios lo ha sanado somos testigos real y verdadero que el mismo Dios que está en la Biblia está aquí con nosotros no tenemos excusa para convertirnos no tenemos excusa para no arrepentirnos amén dice su siervo oremos padre celestial viendo que tenemos alrededor una gran nube de testigos despojémonos de toda palabra toda cosa todo error toda palabra mala toda palabra mal hablada todo pensamiento y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puesto en los ojos en el autor y consumador de nuestra fe el Señor Jesucristo amén oh bendito sea su incomparable y santo nombre como el vino a la tierra para redimir al hombre caído y traerlo de nuevo al compañerismo de Jehová Dios y te damos gracias por esto y ahora por su gracia nosotros no lo escogimos a él sino que él nos escogió a nosotros él dijo no me elegiste vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros cuando antes de la fundación del mundo amén 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 y amado Dios si hay algunos sentados aquí en esta mañana que tal vez han aplazado esto por años y años pero que constantemente han tenido un pequeño llamado en el corazón tal vez ellos se unieron a la iglesia pensando bueno todo va a estar bien padre ciertamente las escrituras lo han explicado en esta mañana que uno no puede esconderse detrás de una iglesia y ser justo ni uno tampoco puede ser bueno no mentir ni robar ni hacer nada malo y aún ser justo solo tenemos una justicia y no de nosotros mismos sino su justicia él ha perfeccionado nuestra salvación por tanto estando en él Dios no ve nuestros errores cuando hacemos algo errado hay un espíritu en nosotros que clama oh padre perdona entonces Dios no lo ve y es somos traídos a este compañerismo gracias con él con sede lo señor terminando ya este servicio en el nombre de Cristo amén solo por un momento dice su siervo me gustaría preguntarle no importa lo que ustedes hagan están perdidos escuchen esto hace un tiempo puede que lo haya contado esto que hace tiempo puede ser que lo haya contado antes aquí hay una pequeña experiencia que me sucedió a mí habíamos estado yo estaba en Toledo Ohio me encontraba en un aviamiento y teniendo una reunión allí y mucha gente sabía en donde estaban los hoteles así que me llevaron al campo y yo me estaba hospedando allí en una pequeña hostería ahí hemos estado comiendo en un pequeño restaurante Dunker era un lugar maravilloso las damitas allí eran tan cristiana y santa como era posible serlo pulcras muy atenta llegó el domingo sentí hambre y yo había estado ayunando un poco y quise cruzar la calle a otro y ordenar alguna cosita por una callecita allí en la esquina había un lugar tipo típico americano común y corriente para comer era pequeño tenía un lugarcito un café abierto toda la noche cuando entré allí ese domingo como a las dos de la tarde antes de ir a predicar esa tarde quedé tan sorprendido que no sabía qué hacer y entré y en lo primero que me fijé fue una jovencita como de 16 o 18 años alguna consentía del papá o alguna consentía de mamá parada allá atrás con un muchacho que tenía las manos puestas en la cadera un grupo de adolescentes sentado en la barra escuché una máquina de tragamoneda miré hacia acá y había un policía parado allí abrazando por aquí a una mujer por su cintura y jugando con una máquina de tragamoneda ahora ustedes saben que el juego saben que el juego es de azar y las máquinas de tragamoneda son ilegales en Ohio ustedes los buqueyes nacidos aquí y ustedes saben que eso es ilegal y aquí estaba la ley jugando en la máquina de tragamoneda y un hombre de mi edad probablemente casado con una cantidad de hijos tal vez un abuelo era un policía patrullero de carretera jugando en la máquina de tragamoneda y allí estaba una joven ¿qué hacía la adolescente? ¿qué hacía este? me paré allí y nadie se fijó que antes estaban estaban muy ocupados la mitad de ellos borrachos así que observé escuché a alguien que dijo bueno piensan que la lluvia dañará al Ruy Barbo Ruy Barbo y miré hacia acá y allí estaba una señora sentada anciana bastante ella tenía cerca de 65 años 70 años y la pobre señora yo no culpo a nadie por lucir lo mejor que pueda pero cuando ella ella se había arreglado tenía el cabello azul un azul intenso y todo cortado arriba y se lo hizo muy azul y ella tenía manicura demasiada espesa o lo que ustedes llaman esa cosa que se pone en la cara y unas grandes manchas que tenía puestos unos pantaloncitos cortos y la pobre anciana estaba tan arrugada que la carne bofa las carnes le colgaban allí sobre las piernas y ella estaba borracha ella estaba sentada allí con un anciano en pleno verano usando uno de sus abrigos viejos grises del ejército olivo pardo le colgaba hasta abajo así tenía una bufanda grande por el cuello borrachos dos de ellos y estaban con esta pobre anciana me paré allí y miré alrededor dije Dios ¿cómo puedes tolerar? ¿qué? ¿qué? ¿cómo puedes mirar semejante cosa? si a mí un pecador salvo por gracia me hace pensar así ¿cómo puedes tú mirar esto? pues parece como que Sara que crecer bajo esta esta clase de influencia tendría mis dos niñas que enfrentar un mundo popular tal como es hoy donde la gente se comporta así Dios ¿cómo puedes? yo dice ¿qué puedo hacer? por supuesto es su gracia si ellas fueron ordenadas a vida eterna vendrán a ellas si no fueron si no lo fueron no vendrán yo no sé eso depende de Dios yo haré mi parte pensé ¿cómo puedes tú tolerar Dios? pareciera que tú eras tan santo que borrarías toda esta cosa de la tierra yo dije mira a esa pobre abuela sentada allí mira a esa jovencita allí atrás y aquí parada está una mujer probablemente de 25 años de edad y ese policía abrazándola por la cintura jugando con una máquina tragamonea y allí está la ley la nación está acabada y allí está una jovencita allí atrás y allí está acabada mira a los muchachos como deben estar en la iglesia o en alguna parte y pensé Dios ¿qué puedo hacer? y aquí estoy en una ciudad clamando de todo corazón y ellos lo ignoran y caminan como si fuera pensé bueno Dios viene entonces vino un pensamiento si yo no los he llamado ¿cómo pueden venir? todo lo que el Padre me ha dado vendrá ustedes tienen ojos pero no ven oídos y no pueden oír y pensé bueno si el Presidente viniera al pueblo en lugar del aviamiento todos saldrían o seguro eso es mundanal luego me puse a pensar bueno Dios ¿cómo es que simplemente no vienes o envías a Jesús y terminamos con esto? porque no sólo no sólo acaba con todo y lo olvidas entonces pensé ver algo moverse frente a mí parecía como un torbellino que giraba así seguía observándolo y vi un mundo que daba vueltas y vueltas y lo observé y estaba salpicando algo y miré y era un rocío de sangre carmesí roja rodeado por todo el mundo como un torbellino girando luego como un cometa y giraba en un movimiento de esta manera y miré este torbellino y justamente encima de mí a Jesús en la visión y él estaba mirando hacia abajo y me vi a mí mismo varado aquí estaba la tierra haciendo cosas que yo no debía hacer y cada vez que yo pecaba Dios me hubiera matado porque el día que de él coma ese día morirás y la santidad y justicia de Dios no requiere a uno tendría que morir y luego miré allí y continué frotándome los ojos dije no estoy no me dormí estoy en una visión estoy seguro que esto es una visión seguí observando allí parado detrás de la puerta y vi que mis propios pecados subían y cada vez que empezaban a golpear el trono su sangre actuaba como el parachoque de un auto los absorbía y yo veía que se sacudía y la sangre le corría por el rostro y lo vi a él levantar la mano y decía padre perdónale él no sabe lo que hace amén ya estamos entrando amén yo me vi haciendo algo más lo sacudo de él otra vez pum hubiera Dios me hubiera matado allí mismo pero su sangre me estaba protegiendo estaba deteniendo mis pecados y pensé oh Dios yo hice eso seguramente que no era yo pero si era entonces caminé de esta manera como si estuviera pasando por este cuarto y me acerqué a él y vi un libro que estaba allí con mi nombre y tenía escrita toda clase de letras negras yo dije señor lamento haber hecho esto mis pecados te causaron hacer eso causé que tu sangre diera vueltas alrededor del mundo te hice te hice yo esto a ti señor siento mucho haberlo hecho y él extendió la mano y yo dije me perdonas yo no quise hacer eso yo tú tú por gracia trataré de ser un mejor muchacho si tan solo me ayudas él golpeó su costado con la mano tomó su dedo y escribió perdonado y en mi libro y lo trajo por detrás al mar del olvido yo lo observé por un instante y él dijo ahora yo te perdono a ti pero tú quieres condenarla a ella ven dijo tú has sido perdonado pero que de ella amén tú quieres hacer que ella explote y tú no tú no querías que ella viviera pensé oh Dios perdóname yo no quise pensar eso yo no quería hacer eso yo 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 no quiero hacer eso tú has sido perdonado tú te sientes bien pero que de ella ella también lo necesita ella lo necesita y bueno pensé Dios como sabía yo a quien ha llamado y a quien no ha llamado de ahí mi título como tú puedes saber a quien Dios ha llamado y a quien no ha llamado tengo la escritura tengo la escritura tengo la palabra en la mente pero es Dios quien hizo la obra pensé como sabía yo a quien ha llamado y a quien no ha llamado es mi deber hablarle a cada uno entonces cuando la visión me dejó me acerqué a ella le dije ¿cómo estás señora? y sus dos hombres habían ido al baño y ellos y ella estaba sentada allí con con hipo ustedes saben riéndose la botella de whisky sobre la mesa o era cerveza o alcohol puesto allí donde habían estado bebiendo y me acerqué y le dije ¿cómo está usted? y le dijo ah hola yo dije ¿me pudiera me pudiera sentar? y ella dijo oh ya tengo compañía dije yo no lo digo de esa manera hermana ella me miró cuando le dije hermana ella dijo ¿qué quiere? le dije ¿me puedo sentar por un momento? y ella dijo adelante y me senté le relaté lo que había sucedido y ella dijo ¿cuál es su nombre? yo dije Branham ella dijo ¿es usted el hombre acá de este coliseo? dije sí señora ella dijo he estado queriendo ir allá ella dijo señor Branham yo fui criada en una familia cristiana yo tengo dos hijas jóvenes que son cristianas pero unas tales y tales como sucedieron y ella tomó el camino equivocado empezó yo dije pero hermana a mí no me interesa la sangre todavía la rodea este mundo está todo cubierto de sangre ¿cuántos estaríamos muertos? de no ser así Dios no hubiera matado a todos cuando esa sangre sea quitada espere juicio pero ahora si usted es una mujer pero ahora si usted muere sin esa sangre usted más allá de su lugar entonces no hay nada que haga algo por usted hoy la sangre obra en su lugar yo dije señora seguro la sangre todavía la sigue cubriendo mientras usted tenga un aliento en su cuerpo la sangre la cubre amén 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 porque hemos visto tantos hermanos que han pecado han blasfemado han hablado mal y Dios no ha hecho nada la sangre todavía está pero no nos da derecho a criticar derecho a condenar lo que más no solo está criticar condenar amén ojalá Dios nos ayude pero algún día cuando la liente deja esto aquí y el alma salga usted es más allá de la sangre y no habrá más que juicio mientras usted tenga una oportunidad de ser perdonada y yo la tomé de la mano y ella estaba llorando y dijo señor Branham estoy bebiendo le dije eso no afecta nada algo me ha advertido que venga a decirle yo dije Dios antes de la fundación del mundo la llama hermana y usted está haciendo el mal y usted está solamente lo está empeorando ella dijo piensa usted que él me recibirá yo dije absolutamente él la recibirá y de allí de rodillas nos incamos en medio de ese suelo tuvimos una reunión de oración a la antigua ese policía se quitó el sombrero se hincó en una rodilla allí tuvimos una reunión de oración en ese lugar porque Dios es soberano poniendo a un lado las obras muertas vamos adelante a la perfección porque estamos vivos porque hay una sangre aquí todavía todavía se promete en otro mensaje hay sangre sobre el propiciatorio pero llegará un día que ya no habrá más sangre amén pues le queremos darle gracia mi hermano aquí ninguno es más perfecto que el otro todos estamos peleando la misma batalla amén ustedes vieron que ahí en Facebook les puse un pensamiento de un ministro que no aguantó la presión no hay nadie perfecto mi hermano el único perfecto es Dios pero todos estamos luchando para ser perfectos amén poniendo a un lado estas obras muertas vamos adelante a la perfección en tema de esa atmósfera donde esto yo pertenezco a la iglesia todo ha terminado y vamos a la perfección mi amigo pecador si usted está sin la sangre hoy sin salvación sin gracia la sangre de Jesucristo lo sostiene usted dice bueno me ha ido bien todo este tiempo pero un día usted irá donde yo no hay nada que orará por usted oremos mientras inclinamos nuestros rostros habrá alguien aquí hoy que le gustaría decir Dios ten misericordia de mí entiendo que yo lo he hecho mal tal vez usted se ha unido a la iglesia eso está bien pero si usted no ha recibido la gracia de Cristo levantaría la mano y diría ore por mi hermano Franjan Dios le bendiga señor Dios le bendiga señora Dios le bendiga señora allá atrás Dios le bendiga a ustedes allá atrás en la parte de atrás si Dios le bendiga levantito acerca de como el puente va a ser pintado o algo por ese estilo y no escucha la palabra la palabra trae vida es la simiente no quiere usted paz con el señor jesús al fin de este camino amén lo conoce usted si no levante la mano vamos a orar por usted hermano por usted hermano muy bien tal como soy sin más decir pero esa sangre que fue derramada por mí quien porque yo prometí que creería oh cordero oh cordero de Dios eme aquí eme aquí tiernamente misericordiosamente te amo acércase a él por fe crea que él está parado allí mismo a su lado él está allí sin más que decir de mal queriendo librar de cuanto ahora de temperamento de malicia a él cuya sangre puede limpiar cada mancha cordero por fe yo voy a la cruz en esta mañana yo entrego mis cargas yo vengo Dios le bendiga allá atrás amén cariñosamente no sea indiferente ahora cariñosamente dulcemente vaya directamente a la cruz el antiguo testamento ellos traían un cordero ellos sabían que habían pecado ellos lo sabían por los mandamientos usted lo sabe ahora porque Dios le habló a su corazón ellos lo miraban ellos miraban los mandamientos no cometerás adulterio no harás esto y ellos tomaron un cordero iban y ponían sus manos sobre el cordero el sacerdote lo degollaba el pobre animalito pateaba y sangraba y baleaba y moría las manos quedaban todas cubiertas de sangre el cordero moría en su lugar pero él se iba con el mismo deseo de volver a hacerlo pero en este lugar nosotros venimos por fe por gracia Dios nos llamó nosotros ponemos nuestras manos en la cabeza del cordero de Dios oímos el martillo golpear oímos a vos tengo sed denme de beber padre no lo culpes por este pecado ellos no saben lo que hacen ven por fe nosotros sentimos su muerte allí ocupando nuestro lugar en lo más profundo de nuestro corazón se establece una paz profunda cuando una voz dice estás perdonado ahora ve y no peques más como es que por gracia entonces nos vamos ahora no con el mismo deseo sino con deseo de no pecar más o de hacer recorrerado la paz que sobrepasa todo entendimiento ha entrado a nuestro corazón usted la recibe en estos momentos mientras oramos Padre te damos gracias estamos ante tu presencia no podemos dejar de reconocer que las mismas cosas que tú hiciste en el pasado las estás haciendo ahora somos testigos real y verdadero así como tú llamaste a Pablo así como llamaste a Moisés así como llamaste a tus hijos creyentes hoy día lo estás haciendo de la misma manera no hay diferencia porque eres el mismo Dios quizás nosotros no hemos visto la cantidad de prodigios pero hemos visto grandes cosas suceder no queremos ver grandes sanidades ni grandes queremos verte a ti Señor ¿de qué nos serviría ver grandes milagros ver grandes resucitados ver grandes acontecimientos y nuestra vida no ser cambiada queremos que tú nos cambies ¿de qué nos serviría correr por los pasillos tener buena música cantar como ángeles porque si no hay vida tuya Señor ¿de qué nos va a servir? es la vida tuya y la vida de Cristo en mí te ruego Padre que cada hermano cada uno de los que estamos aquí presentes si este año que ya se nos está yendo Padre hemos sido críticos algunos y quizá algunos hemos condenado quizá algunos hemos hablado muy mal de una persona o de un hermano o de una hermana o de una vecina o de un vecino te ruego Padre que me ayude a acercarme a ella o acercarme a él y pedirle perdón que todavía hay una sangre que está cubriéndonos y todavía hay sangre sobre el propiciatorio y a través de esa sangre tú nos estás mirando Padre y a través de esa sangre tú nos ves sin pecado porque la sangre está cubriendo todas nuestras maldades que nos quedan así que te ruego Padre quita la crítica mía Señor saca el espíritu enojado mío quita ese pensamiento carnal humano que quiere venir contra el hermano contra la hermana dame la gracia dame la sabiduría para que este nueve años que ya se nos va pueda que tu Espíritu Santo tome el control y el dominio de cada uno de nosotros no queremos seguir siendo los mismos queremos mirarte a ti Padre tú eres el Dios grande tú eres el Dios real y verdadero tú nunca nos has dejado Padre si no fuera por esa sangre que está cubriendo nuestros pecados han subido quizás tu rostro se ha derretido en sangre pensando que no sabemos lo que hacemos el juicio el juicio ha estado cayendo pero la sangre no ha limpiado y a través de esa sangre todavía tú estás presente porque tu palabra es que sin sangre no hay remisión de pecado y te damos y te damos las gracias porque tú permitiste allá atrás que tu pueblo fuera rociado ese templo fuera rociado siete veces permitiste que un ave Padre muriera y toda la sangre cayera sobre la otra ave y luego volara hiciste tantas cosas Señor y no hemos dado cuenta que tus misericordias son nuevas cada mañana y a veces nosotros juzgamos por la carne juzgamos por lo que vemos o juzgamos Señor con la escritura que sabemos y nos damos cuenta que eres tú el que está llamando tu simiente danos amor Señor derrama tu amor divino Señor derrámalo Señor sobre nuestros corazones derrama el amor divino sobre esta nación Padre derrama este amor divino sobre cada congregación hermana derrama este amor divino sobre cada creyente Padre alrededor del mundo que nos está escuchando hoy yo quiero que ese amor divino baja en mi corazón que ese espíritu de Cristo que tu gracia tu amor y misericordia nos sea guiando la obra no es por nosotros la obra es porque tu palabra va a hablar yo te ruego por este lugar que tú nos has dado por mis hermanos que están aquí presentes y los que no están saca todo espíritu de criticar es que podamos mirar que el mismo Dios que me cambia a mí lo cambia a mi hermano el mismo Dios que me cambió a mi hermana puede cambiar a mi hermana el mismo Dios que me cambia a mí puede cambiar a mi vecina puede cambiar a mi vecino la obra es tuya Señor estaremos confiando y que ya esa amargura esos enojos esos pleistos ya no agarrarán más nuestro corazón porque esa naturaleza tú la matarás Señor te damos gracias te damos la honra te damos la gloria alábele mi hermano pídele perdón al Señor Señor que reconozcamos que no somos nosotros y nosotros mismos no hemos podido convertirnos como vamos a convertir a otros y la obra es tuya oh Señor ese amor divino yo lo necesito Padre oh ese amor divino que va más allá de todo lo que sabemos va más allá de todo lo que hemos visto ese amor divino va más allá de lo que no vemos porque eres tú llamando tú predestinaste así que te ruego por los que faltan Señor te ruego por los que están descarriados tú los traerás Señor Aleluya no es porque yo diga es porque tú lo dijiste Señor pero dame a mí ese amor divino oh Aleluya gracias 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 oh oh Aleluya gracias gracias Gracias, Señor Dios. Gracias, Señor Dios. Aleluya. Cantemos, hermano. Gracias, Señor Dios. Aleluya. Gracias. Aleluya. 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 Hoy, Jesús, me envuelve al venado y con Dios. En esa sangre Y en esa creación Vamos a orar, mi hermano Señor, te damos las gracias Gracias, Padre Que podamos apreciar, Padre Lo que tu siervo en la entidad nos habló Porque esa no fue su palabra Y no fue tu palabra, mi hermano Eres tú hablándonos Y corrigiéndonos A nosotros, Señor Te damos las gracias Y permite, Señor, que al salir por estas puertas Cada hermano, cada hermano Que ha levantado Sus manos Y ha reconocido, Padre Que sólo a través de esa sangre Si no ha sido por esa sangre Estaremos consumidos Pero tu siervo nos dijo que había Ahí En el altar de misericordia Estaba la silla de misericordia Y que todavía había sangre Pero llegaba un día Que no habrá más sangre Sino que habrá humo, Señor En esa hora Ya no habrá más redención Se habrá terminado el día de redención Y habremos sentado a cruces Permítenos que en aquella hora, Señor Todos los que estamos aquí Y todos los que estamos oyendo A través del mundo Seamos aparejados Seamos redimidos Y que tu Espíritu Santo Se va gobernando nuestros corazones Puesto en el cuerpo Miembro del cuerpo Del Señor Jesucristo Gracias, Señor Nos retiraremos contentos Gozosos Dándote la gloria Dándote la honra Ayúdanos a retirarnos, Señor Que tu Espíritu Santo Nos sea cuidando Nos pedimos por tu palabra Por tu gracia En el dulce nombre Del Señor Jesucristo Amén 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 Saludos a su hermano Y a su hermana Y nos vamos cantando Amén Padre, te damos la gracia Estamos tan contentos, Señor Y que un día estamos perdidos Y tu nos rescataste, Señor Amén Y ahora mi hermana Ha venido con ese propósito, Señor Reconociendo Que sin Dios Nada somos Amén Tú eres nuestro paro Nuestra fortaleza Y te ruego Que vengas tú Sobre ella, Padre Amén Y en el transcurso Del tiempo que queda Tú la guíes Y la guardes, Padre Amén Y que ella llegue A nacer en el reino Amén En el reino De tu palabra Amén Y ya ningún pecado Ninguna cosa De este mundo La podrá agarrarla Amén Porque tú estarás Adentro de ella Amén Te damos las gracias Te las encomendamos En tus manos En el dulce nombre Del Señor Jesucristo Amén 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 Dios le bendiga Amén 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 Aleluya, Aleluya, nuestro Dios poderoso es. Aleluya, Aleluya, Santo, Santo, Poderoso, Eterno Rey, Amor de Odar, Toda autoridad es Santo, Santo, Poderoso y Eterno Rey, Amor de Odar, Toda autoridad es Santo, Santo, Poderoso y Eterno Rey, Amor de Odar, Toda autoridad, Amor de Odar, Aleluya, Aleluya, Nuestro Dios poderoso es, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Nuestro Dios poderoso es, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Nuestro Dios poderoso es, Aleluya. Aleluya, Nuestro Dios poderoso es, Aleluya, Nuestro Dios poderoso es, Aleluya. Santo, Poderoso y Eterno Rey, Alcordero da toda autoridad. Eres Santo, Santo, Poderoso y Eterno Rey, Alcordero da toda autoridad. Eres Santo, Santo, Poderoso y Eterno Rey, Alcordero da toda autoridad. Eres Santo, Santo, Poderoso y Eterno Rey, Alcordero da toda autoridad. Eres Santo, Santo, Poderoso y Eterno Rey, Alcordero da toda autoridad. Eres Santo, Santo, Eres Santo, Poderoso y Eterno Rey, Alcordero da toda autoridad. Eres Santo, Poderoso y Eterno Rey 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 Y Eterno Rey